Antífonas es un recurso completamente nuevo con hermosos arreglos musicales para cada antífona del año litúrgico y hoy les voy a mostrar una herramienta de partituras interactivas. Podrás encontrarlas en la página de detalles de la celebración. Haga clic en reproducir y escuchará una versión MIDI del antífona que puede seguir para prendérsela. Asimismo, puede hacer zoom para hacerlo tan grande o tan pequeño como desee y también puede transponerlo al tono que desea. Aquí estamos en la y podemos subir los dos tonos así o bajarlo dos tonos a sol. Una vez que las tengas en el tono que prefiera, puede hacer clic en guardar como PDF. Adicionalmente, puede ajustar el tempo y otros elementos. Es una herramienta muy poderosa. Espero que esto le haya sido útil y por favor visite antífonas.com